Napoleón dice hasta siempre de Guadalajara El romance, la melancolía y la tristeza se hicieron presentes en el auditorio de Telmex con la presentación de José María Napoleón quien se presentó con gran éxito en este recinto con un lleno total y es que sus fanáticos tapatíos no querían perderse este gran momento al ser su última presentación en Guadalajara como parte de su gira del adiós hasta siempre poco a poco fue llegando el público y fue así como en punto de las 8.30 de la noche el cantante salió al escenario entre los gritos y aplausos de los espectadores el llamado poeta de la canción dio inicio a su presentación con el tema de vez en vez para seguir con toda una lluvia de éxitos que lo han marcado a lo largo de su trayectoria además agradeció a los tapatíos por el gran cariño que le han brindado Guadalajara por muchas razones este maravilloso estado de Jalisco con toda su gente, su gente buena, su gente trabajadora que le echa muchas ganas con su fútbol por cierto, muy importante, que es fenomenal esta ciudad es maravillosa por tanta razón he recorrido estas calles muchísimas veces y encantado de estar aquí para mi es un honor cantar estas canciones que humildemente algún día empecé a escribir hace muchos años muchos años y aprovecho este momento para agradecerles profundamente porque me lo he planteado muchas veces durante el concierto no podía faltar las anécdotas de sus composiciones las cuales compartió con alegría y además de recordar al príncipe de la canción José José en esta gira además lo acompaña su hijo José María quien compartió la canción que le compuso a su padre éxitos como celos, después de tanto, 30 años, leña verde, pajarillo, eres entre otras engalanaron la noche además de la parte con mariachi finalmente para dar cierre a este gran concierto padre e hijo salieron al escenario con las playeras de los equipos de fútbol Atlas y Chivas cantando el tema hombre y cerrando con una de las más pedidas vive llevándose el aplauso y el cariño del público tapatío informó Edgar Rayo Villalbazo la rosa tiene sed y la castiga si no sabes del dolor no sabrás de la gris no sabrás de la gris no sabrás de la gris